¿Qué es la gestión municipal? Un acto de 9 de julio, una coordinación de cultura con un buen trabajo de mis antecesores, tanto Romina como Ariel, así que conociendo al equipo, encontrando viejos amigos entre los profes del liceo, integrantes de los distintos talleres, así que acá estamos, de vuelta en el ruedo. Bueno, ¿qué se viene? ¿Qué agenda cultural se viene para los próximos meses? A ver, a corto plazo tenemos, bueno, esta tarde tenemos la celebración del 9 de julio en los hípicos recreativos, donde va a haber talleres del liceo, que va a estar el ballet Sunchi Pampa, que vienen de ser premiados en Mar del Plata, el taller de los más pequeños, de Semillitas y los Juveniles, también de folclore, y algunos números musicales, Leonidas Benavides, La Volada y el dúo Falcón Fassi. Después, a corto plazo, visto y considerando que el próximo fin de semana es el acto eleccionario y no podemos desarrollar tantas actividades culturales, el lunes, invitamos a toda la población a el cierre de la Semana de la Inmigración Piemontesa, ya que estamos transitando la Semana de la Inmigración Piemontesa, que fue determinado por ley provincial el año pasado, que es del 4 al 10 de julio, y vamos a organizar una charla de las 18.30 en Casa de la Cultura, acerca de esto que te estoy contando, la inmigración piemontesa, vamos a tener la disertación de Chela Lamberti y Dita Locasina, que cada uno, por su parte, van a hablar de la tercera y definitiva colonización y de los primeros inmigrantes piemonteses que estuvieron aquí en el Departamento Castellanos. ¿Esto será el lunes 10 de julio y el lugar? Casa de la Cultura, el lunes 10 de julio, 18.30 en Casa de la Cultura. Bueno, y seguramente vos tendrás tu impronta también, ¿no?, como funcionario a la hora de seguir coordinando la agenda cultural para lo que resta del año. Estamos pensando algunas actividades ya casi cerradas para las vacaciones de invierno. Los hípicos recreativos es un lugar fantástico que los vecinos se lo han apropiado. Y nosotros tenemos que llevarles cosas a los vecinos que se han apropiado de ese espacio que estamos en un comodato que hoy estamos administrándolo desde el municipio. Así que es una herramienta muy linda, muy buena, en un lugar fantástico para poder tener actuaciones de todo tipo de eventos culturales todos los fines de semana. Así que en esa programación estamos trabajando. que te digo, Ariel ya venía trabajando, hay mucha agenda programada para lo que tiene que ver con el Día del Niño, Día de la Primavera, 19 de Octubre. Ya venimos trabajando en eso, así que lo primero, lo más urgente va a ser mantener la agenda de hilos hípicos y seguir con el calendario de actividades protocolares del calendario anual. Retorna vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos. ¡Gracias!